Nuestro ver fue, se acercaron a las partes, como hablamos con sus propietarios, como así también con la inmobiliaria que está al frente de la negociación, también estuvimos hablando con la gente del Gobierno Nacional, y en base a eso, bueno, agradecer a ellos que llegaron a un acuerdo, y gracias a eso, bueno, a partir del día lunes, no solamente los vecinos de nuestra ciudad, sino de toda la región, van a poder seguir gozando de los servicios del ANSES, y también dejar de lado algunas cuestiones que se venían diciendo, no sé si mal intencionada, como que el ANSES se iba a ir a la ciudad de Filmat, el ANSES va a seguir estando y también garantizarle a los empleados su fuente laboral, y creo que es lo que queremos. La realidad es que cuando entramos, asumimos la gestión en 2015, el ANSES tenía el 50% de los inmuebles en condiciones irregulares, lo que se hizo fue un proceso de empezar a regularizar inmuebles, hubo muchísimos casos, como por ejemplo acá en Filmat, que tanto los vecinos, los propietarios de los inmuebles, por ahí no tienen el conocimiento, el asesoramiento para afrontar una licitación, toda erogación del Estado Nacional, lleva una licitación, un proceso de selección, con una evaluación de ofertas, con una determinación de un precio del alquiler, ese proceso licitatorio, como bien lo explicaron, cayó en su momento por requisitos técnicos, a partir de ese momento una licitación para proceder a la apertura tarda aproximadamente 6 meses, para que eso no siga demorando, se hizo un reclamo judicial con Adelmo para poder reconocerle la deuda que tenía el ANSES con él, ese reclamo judicial se demoró, y todo eso acarrió una situación extrema que fue la que vivieron esta semana lamentablemente, que se cortó la luz, por eso nos acercamos, ni bien tomado conocimiento, para firmar un acuerdo donde se le va a realizar el pago hasta tanto se pueda regularizar la situación con el proceso licitatorio correspondiente.